para darle saber como ponerse una skin en la nueva versión de Minecraft que es la 1.5.5.0 primero vamos a necesitar esta aplicación esta es esta APK Editor ustedes pueden buscar en Play Store y ustedes no van a aparecer en la vida pero bueno primero van a tener que seleccionar una opa que instala luego se van a ir aquí miren aquí y van a poner en Minecraft y pues a mí a ustedes les va a aparecer edición rápida, edición básica y edición completa pero yo le voy a poner edición completa porque yo tengo todo el proceso luego vamos a tener que ir a Adset y vamos a tener que ir a Classic Packs y luego van a poner aquí el Skin Skin Packs y van a poner aquí el Paso aquí donde está el Skin le van a va a aparecer un lápizito les va a aparecer un lápiz les va a aparecer un lápiz y le van a poner ahí y ya les va a aparecer les va a aparecer les va a aparecer a ver, déjenme ver les va a aparecer le van a poner el enlace y les va a aparecer todas las las carpetas en las que pongan en las que en las que pongan aquí ahorita yo les pongo aquí o aquí y por aquí aquí lo tengo yo y lo tengo de pie en la cama entonces lo van a buscar y luego y luego ya que tengan le van a poner le van a poner aquí el guarda y si ustedes se les va a guardar todo se les va a guardar entonces ya después les va a aparecer que salen y van a y van a borrar aquí el Minecraft Puppets van a borrar el Minecraft Puppets entonces este van a borrar el Minecraft Puppets y pues ya aquí cuando se termine de instalar de guardar les va a aparecer que salen y le van a poner aquí el instalar y ya lo van a tomar nuevo y luego ya la van a ver y hay hay puestos y todo entonces este que todavía quedan 5 minutos entonces este pues quería decir que este es el nuevo Twitter para para el Minecraft Puppets que no se me dice entonces es el de Perón entonces este aquí lo tengo que apoyar para si es que Apple Puppets hace una nueva serie hace hace una nueva serie entonces este aquí entonces lo tienen que dar a poner todos los tweets que ya hagan aquí y aquí va a comenzar en directo pero en el comput no se pudo ya que no puedo instalar ni programas de base aquí están todas las fotos bueno pues aquí está se llama Aprovispon54 esperen a ver me traza a este chaval una lógica mía entonces este aquí este pues ya aquí ya tengo todo esto para que ustedes puedan este como se llamaba para que ustedes apoyen este síganme en mis redes en mis en mis redes sociales entonces este bueno pues bueno pues este muchas gracias por los aquí les dejo mira es así ustedes le van a buscar así a ver cinco minutos y van a poner Aprovispon54 gamer entonces luego van a poner Aprovispongamer Aprovispon con minúscula 54G entonces este pues eso es todo estoy aquí viendo muchas gracias por los los 14 subs con los 14 las 14 los 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 14 subs que aquí ya estoy suscrito a estos todos estos me gusta mucho mi boy entonces este muchas gracias por los 14 suscriptores ya estamos a punto de llegar estamos a 6 subs antes de llegar a los 20 suscriptores que es mi primera meta para el canal aquí estoy aquí hago todo aquí tengo videos subidos aquí están todos mis videos muchos de mis videos entonces este este es el video más vistoso este entonces este bueno pues muchas muchas gracias por los por los 14 subs entonces espero que les haya gustado denle like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima chau